Buenas tardes a todos, bienvenidos a las segundas jornadas I'm Fine de actualización, nutrición, ejercicio, hidratación. Ya sabéis que esto debería ser el segundo ponente, en principio es el primer ponente de estas segundas jornadas. Indicaros que la primera ponente que por motivos personales no pudo dar la conferencia, estamos viendo en qué fechas las va a dar y os avisaremos a todos los que estáis inscritos. Entonces es un placer y un honor para mí presentar al ponente de esta tarde, él es el profesor Jesús Rodríguez Huertas, él es catedrático de fisiología de la Universidad de Granada y además un buen amigo, un eminente investigador y además que combina las facetas que más nos interesan, la docencia, la investigación y la práctica diaria con el deportista. Entonces él además de dar clases en grados y másteres de ciencias del deporte, de nutrición, también trabaja activamente en el CAR de Sierra Nevada, llevando a deportistas, también a otros deportistas que no están en el CAR y entonces como siempre en la dinámica que llevamos en estas jornadas le hemos pedido que haga unos tres cuartos de hora más o menos de teoría con unos diez minutos de preguntas y luego la parte práctica que va a ser también interactiva donde podéis seguir preguntando y que él va a contar ejemplos prácticos de su día a día en relación al tema de los antioxidantes que ya sabéis que en los últimos años ha sufrido varios cambios y creo que es uno de los temas de nutrición que ha tenido una evolución de ida y vuelta curiosa y que para estar al día no es fácil. Entonces yo creo que es una suerte tener aquí al profesor Rodríguez Huertas para que nos cuente pues lo último en investigación en relación a antioxidantes y ejercicio y que luego le podamos preguntar. Jesús, agradecerte enormemente tu presencia hoy, sabemos que estás de paso casi camino de México, así que agradecerle y adelante. Muchas gracias. Bueno, en realidad el placer es mío estar aquí en el INEF de Madrid, para nosotros es muy significativo en Granada, a pesar de que casi compartimos antigüedad, pero para nosotros sigue siendo un referente importante y evidentemente pues soy yo afortunados. quiero darle las gracias a mis compañeros, colegas, amigos de aquí de Madrid de la Politécnica, especialmente a la profesora Gross por esta invitación, porque realmente nos da la oportunidad de compartir aquello que investigamos, aquello que hacemos día a día y que no se quede ahí en los papers, en los artículos, es mucho más interesante para nosotros el debatirlo, el comunicarlo y también fundamentalmente porque es una forma de aprender, de aprendizaje. Vosotros no lo creeréis, pero con vuestras preguntas pues nosotros nos nutrimos de mucha de la investigación que hacemos. De hecho, yo hoy presentaré tres o cuatro artículos que surgieron precisamente en el aula con alumnos de Fisiología del Ejercicio debatiendo pues mucho de temas controvertidos como pueda ser este, el de antioxidantes y rendimiento deportivo. Así que os pido que si estimáis oportuno hacer una pregunta sobre la marcha, no estamos en clase de facultad, soy afortunados, es un curso especialmente atractivo y entonces pues creo que sería mucho más dinámico si estimáis el participar sobre la marcha. Realmente hace casi diez años di una conferencia que se llamaba Antioxidantes, Ángeles o Demonios y en realidad describe muy bien lo que es este tópico en nuestro ambiente. Ángel es un demonio, realmente en todos los libros todavía figura el concepto de antioxidante como ángel, pero realmente ya veremos que es ambivalente, que realmente tenéis una responsabilidad enorme en el ejercicio de vuestra profesión porque hay que dominar muy bien este campo para estar seguro de que vamos a acertar. No siempre estamos seguros y eso cuando de la investigación de la bata blanca la llevamos al atleta de élite pues hay que hacerlo con gran delicadeza, de ahí insisto vuestra responsabilidad. Bien, el objetivo básicamente, aunque me extienda mucho, el objetivo es presentaros algunos actores, algunos antioxidantes nuevos, distintos a los que solemos encontrar en el libro de texto, en la clase, en el día a día y que en cierta medida emanan de la propia práctica deportiva. Al fin de cuentas es el propio entrenamiento, es la propia actividad la que determina que nosotros, el cuerpo en sí, jugando con la expresión de muchos genes, pues que sea el propio antioxidante. Por tanto, el guión va a ser la actividad física sin lugar a dudas y luego pues el antioxidante de rendimiento intentaremos al final pues jugar un poco con la experiencia, con el día a día con el deportista, el deportista de élite. No puedo comenzar sin agradecer a mis maestros, son muchos y a los que les debo pues todo lo que yo investigo y lo que hago a más de mis 15 doctorandos y a los doctorandos actuales. Realmente es un ejercicio de aprendizaje continuo y con ellos, el pelear con ellos el día a día, sus trabajos pues realmente son los que nos enriquecen. Evidentemente antioxidantes, este palabra no tiene sentido sin definir previamente a estas especies reactivas derivadas del oxígeno o del nitrógeno, estos erox, nox, y en realidad también situándolos en el contexto, en el sitio que les corresponde, porque realmente estas especies reactivas derivadas del oxígeno han sido claves para el inicio de la vida de las primeras moléculas orgánicas en un ambiente especialmente reductor, pero también en el transcurso de la evolución. Es decir, hoy día somos homo sapiens, por poner un ejemplo de especie, realmente gracias a estos eros que han ido modelando en cierta medida pues muchos de nuestros genes. Los eros fisiológicamente participan en gran cantidad de funciones que son claves desde la vida, es decir, la unión esperma óvulo, el paso de mitocondrias o el cierre de mitocondrias del esperma al óvulo y el que pase solamente material genético, todo esto está permitido por estas especies reactivas derivadas del oxígeno, sin ellas serían viables, sería imposible, por tanto les debemos la vida en sí, en cierta medida. Evidentemente se participan en gran cantidad de funciones, todas ellas importantísimas para que seamos capaces de interactuar con el cambiante medio que nos rodea. De todas estas especies reactivas derivadas del oxígeno, evidentemente es el radical superóxido el primero en formarse a partir del oxígeno, ya veremos, hay numerosas vías y luego pues a partir de él, bien por acción enzimática o por la presencia de óxido nítrico y en determinadas circunstancias, pues van a ir apareciendo el resto de especies y de ellas evidentemente el hidroxilo, para el que no tenemos ningún mecanismo de defensa y por tanto la producción va a ser a suponer un daño asegurado. Evidentemente todos sabéis que tenemos una gran cantidad de mecanismos antioxidantes, la especie humana depende del oxígeno, bueno toda la especie evidentemente, nuestro metabolismo depende del oxígeno, la función mitocondrial depende de ese consumo de oxígeno si no, no podemos producir energía y evidentemente estamos sometidos a una continua oxidación, pero en el transcurso de la evolución hemos ido adaptándonos de tal forma que tenemos gran cantidad de mecanismos enzimáticos, antioxidantes, que en cierta medida serían los primeros en actuar y si estos se desbordan pues entrarían toda la segunda grupo de antioxidantes no enzimáticos, bueno la mayoría de ellos muy conocidos, vitamina E, C, ubiquinona, escaroteno, retinol, polifenoles, etcétera y evidentemente habría que incluir una tercera línea de antioxidantes que serían en cierta medida los mecanismos de reparación, pero en cierta medida los antioxidantes no terminan ahí, yo no me voy a centrar en ellos en cierta medida, no terminan ahí, es cierto que entre ellos existe una gran interrelación, sobre todo los liposolubles, hidrosolubles, eso es algo con el que habitualmente no se juega y que conviene recordar, realmente aquí por ejemplo tenéis el tocoferol cuando atrapa una especie reactiva, un radical libre se convierte a su vez en tocoferilo, una especie reactiva en sí y la reducción de la misma pues corre a cargo como veis o bien de coenzima Q reducido o en este caso vitamina C, la vitamina C realmente no es un antioxidante como tal, la función de la vitamina C es mantener el pool reducido de vitamina E, pero evidentemente en caso de que haga falta una suplementación hay que jugar con las dos y de forma equimolecular, porque si solamente jugamos con vitamina E realmente ¿quién reduce luego? bueno, dependemos de ubiquinonas y de otra endógena, glutatión, pero realmente hay un desequilibrio, por tanto siempre las intervenciones con antioxidantes tienen que ser equimoleculares, hidrosolubles, liposolubles. Bien, en cualquier caso yo no quiero hablar mucho de, hablaremos evidentemente de estos antioxidantes, quiero hablar de otros, de otros porque realmente son antioxidantes con los que podemos jugar a través del entrenamiento y a través de una correcta nutrición, son menos conocidos, son el futuro y también algunos otros antioxidantes con los que podemos intervenir intuicionalmente con un impacto positivo en términos de éxito, digamos que serían antioxidantes con los que podemos jugar sin problema, sin límite, vamos a ganar siempre, en caso de necesidad. Bien, pues para ello me gusta mucho partir de la definición de antioxidantes que ya promulgó Halibel en el 95, él definía antioxidantes como cualquier sustancia o mecanismo, cualquier sustancia o mecanismo, que en bajas concentraciones era capaz de disminuir significativamente la oxidación generada por el sustrato. Fijaros que como antioxidantes todos conocemos aquellos que interceptan el ataque de los ROS, vitamina E, por ejemplo, ubiquinona, carotenos, etcétera, pero también aquellos que secuestran los metabolitos reactivos convirtiéndolos en moléculas menos reactivas, sobre todo lo enzimático, aquellos que facilitan la reparación de daño, ya promovido por los ROS, todo eso es un antioxidante ampliamente conocido, pero luego también ya Halibel se adelantó en el tiempo y hablaba de aquellos que previenen la formación, es decir, un antioxidante es aquel mecanismo, sustancia o situación que previene la formación de ROS, ese es un antioxidante y ese es un antioxidante de primera magnitud con el que nosotros podemos jugar sin mucho problema. Aquellos también que amplifican la resistencia de la diana biológica, a veces somos capaces, ya lo veréis, de generar membranas resistentes a la peroxidación y eso en el ámbito de la práctica deportiva es crucial, es esencial, es determinante y ya veréis que la intervención nutricional es muy sencilla, es muy fácil y por supuesto aquellos que mantienen un ambiente favorable. Bien, evidentemente, si hablamos de antioxidantes y especies reactivas derivadas de los oxígenes por algo, es porque hay situaciones en las que somos capaces de constatar un daño, un daño por estas especies. Evidentemente son situaciones en las que hemos desbordado nuestros mecanismos de defensa o bien esos mecanismos de defensa están más bajos de lo habitual por alguna circunstancia particular. Bien, estamos hablando de esa situación que denominamos estrés oxidativo, que no es más que situación que describe los casos que he mencionado anteriormente. En esas situaciones evidentemente hay un daño, siempre suele haber daño y somos capaces de cuantificarlo porque disponemos de gran cantidad de moléculas, de sensores que nos permiten cuantificar, caracterizar el daño por estrés, incluso de células, de grupos celulares específicos e incluso de moléculas también particulares. Es decir, hoy día realmente somos capaces de aproximarnos enormemente. El problema evidentemente es cuando hay una persistencia en el tiempo, cuando ya transcurridos varios años seremos capaces de observar desórdenes tisulares y muchas de las patologías que somos capaces de apreciar en la bibliografía. El ejercicio físico hecha esta breve introducción, tenía que mencionarlo sí o sí, El ejercicio físico en realidad nosotros la caracterizamos como fisiólogo, como una situación fisiológica ineludible en la que hay un estrés oxidativo, un estrés oxidativo pero insisto, fisiológico. Esto quiere decir que es ineludible, que existe. Si queremos hacer ejercicio físico ya veremos a partir de qué intensidad nos vamos a enfrentar con esa situación, sí o sí. La práctica deportiva es realmente enormemente compleja desde el punto de vista fisiológico. Es apasionante para un fisiólogo deportivo estudiar el cuerpo humano en el límite, todas las funciones fisiológicas las llevamos al límite, a veces situaciones incompatibles con la propia vida, es por tanto una situación muy especial, muy peculiar en la fisiología y medicina. requiere evidentemente una importante masa muscular, potente, resistente, equilibrada, flexible, con un control motor exquisito, de eso sabéis muchos de vosotros probablemente mucho más que yo, y que durante periodos de competición, pero sobre todo de entrenamiento, porque en términos de volumen son los más relevantes, pues sometemos continuamente a situaciones de isquemia, reperfusión, continuadas, mantenidas, periódicas, situaciones de un metabolismo anaeróbico, aeróbico, enormemente exigentes, y todo ello junto con el elevado consumo de oxígeno diario, pues determina un daño muscular que somos capaces de apreciar. Un daño muscular no significa que haya una lesión, una patología, ya sabéis que hay muchos daños que son reparables y que son imprescindibles realmente para que se instaure el fenotipo del deportista bien entrenado. Hay una inflamación también que hay que dejar, hay que dejar que se instaure, a fin de cuentas no es más que un mecanismo fisiológico de defensa para permitir que todos los mecanismos de reparación y de adaptación funcionen. Si bloqueamos la inflamación evidentemente también estamos impidiendo que haya adaptaciones fisiológicas. Justo acabamos de publicar un artículo muy bonito en el que viene en cierta medida a demostrar esto y haciendo comparación entre nadadores y corredores porque la inflamación es distinta en ambas situaciones. Bien, y todo ello en conjunto evidentemente va a producir una situación de estrés oxidativo. Pero claro, la situación de estrés oxidativo en práctica deportiva, el origen también va a depender, a fin de cuentas, del tipo de trabajo que estamos realizando, de cuánta masa muscular estoy involucrando, cómo, cuándo y en qué condiciones. En función de ese algoritmo a veces complejo, pues estas especies reactivas van fundamentalmente a producirse en la mitocondria, ya veremos, es mi orgánulo diana, toda mi vida la he dedicado a estudiar, a investigar la mitocondria y por tanto ya se notará, o iba a decir como me conocen mucho de mis alumnos, pero en fin, como se está grabando, luego lo cuento a posteriori. Hay otras situaciones, ya veremos, en las que es la cadena de transporte extra mitocondrial, los NADPH oxidasa, hay varias isoformas en función del tejido e incluso en función del grupo muscular que se trate, que fundamentalmente suelen activarse cuando la intensidad es especialmente elevada, puntual, no mantenida en el tiempo, pero siempre bajo intensidades especialmente elevadas. Y por supuesto la vía santina oxidasa en esas situaciones de isquemia, isquemia de reperfusión mantenidas, en las que no hay que irse a una altera mantenida durante 30 segundos, es decir, a veces en una pedalada, una pedalada con grandes desarrollos, ya tiene una fase de isquemia bastante intensa, seguida de otra de reperfusión, por tanto tampoco hay que delimitar. A veces el problema que tenemos es muy difícil decir que esta práctica deportiva predomina una u otra vía. Es cierto, aquí tenéis algunos de nuestros resultados, esto es una mezcla de ciclistas, ciclistas marchadores, hay sujetos de todo tipo, de recreacionales a deportistas de élite, y en concreto todo esto es un élite de distintos grupos de edad, sometido a una prueba de esfuerzo submáxima, es decir, de muy baja intensidad, sobre todo teniendo en cuenta que es un deportista élite, que tiene un calendario internacional competitivo, reglado, y veis cómo incrementan los marcadores de peroxidación lipídica con esa baja intensidad. Y eso, fijaros, a pesar de la gran cantidad de alfactina que somos capaces de medir en sangre por Western Blob, por tanto es un magnífico indicador de que hay un daño, una gran cantidad de microtraumas musculares como consecuencia de exacción. Aquí precisamente tenéis también cómo ocurre, se produce un estrés oxidativo, en este caso participa más la vía santina oxidasa, NADPH, que la propia mitocondria. Estos son yudokas de la selección española, son los senior en concreto, y sometido a un test de evaluación de alta intensidad, el test de Sterkovic, es muy corto en tiempo, utiliza además gestos habituales en el yudo, en la fase competitiva, y evidentemente nos permite evaluar y conocer cómo están y reprogramar entrenamiento, pero también nutrición. Fijaros cómo en tan poco espacio de tiempo, un minuto y medio, dos minutos, fijaros cómo incrementan todos los marcadores. En este caso lo evaluamos, medimos sujeto a sujeto, porque es un indicador de la inflamación sistémica y también es un indicador, a veces, del tipo de nutrición que realizan, y nos sirve un poco a nosotros mismos para reajustar toda la dieta. Bien, en este caso tenéis ciclistas profesionales, estos son ciclistas de la Vuelta a España, fijaros, se controla antes de comenzar, cómo este marcador, marcador de daño de ADN, 8 hidroxides de guanosina, fijaros cómo incrementa significativamente en la primera semana, y ya se mantiene durante todos los 21 días que suele durar el tour. Es decir, no hay duda de que el estrés oxidativo, la práctica deportiva, perdón, como decía al inicio, es una situación fisiológica, el estrés oxidativo, ya veréis, voy a intentar argumentarla, necesaria, no hay que huir, hay que controlarla, pero no hay que huir de ella porque además es ineludible, no queda más remedio. Esa situación de estrés oxidativo se va a instaurar sí o sí, siempre que superemos el umbral anaeróbico. Es decir, a partir del umbral anaeróbico se desbordan todos nuestros mecanismos de defensa y por tanto se nos va a instaurar y somos capaces de cuantificarlo con marcadores de daño de ADN, como habéis visto, de lípidos o de proteínas. Bien, hecha esta segunda introducción, pues tenemos que ir haciendo las distintas preguntas que os marcaba al principio. ¿Por qué se recomiendan suplementos con antioxidantes? Yo no sé si lo habéis planteado, porque además esto se hace de forma sistemática. Es decir, el gran problema que tenemos los nutriólogos cuando trabajamos con deportistas de élite es que hay que quitarle todos los antioxidantes que se tomen. No os podéis hacer idea la cantidad de antioxidantes y de suplementos que toman. Entonces la primera intervención es quitarlo todo, porque realmente hay que buscar una dieta ajustada, equilibrada al rendimiento, a lo que hacen, siempre pensando en que no pierdan competencia, es decir, mantengan las marcas o las incrementen, pero a nosotros lo que más nos importa es la salud, ¿verdad? Es decir, que lleguen cuando dejen de ser profesionales con unos estilos de vida realmente saludables. Bien, hoy, como digo, basta teclear en Google, dieta, suplementos, dietas, fijaros, 106.000 entradas. Si lo hacéis en PASMED, por poner una base, o en Cielo, en cualquiera de las profesionales, fijaros cómo se reduce a 4.000 o 5.000 y de esas 4.000 o 5.000, si realmente las analizamos, se nos quedaría en menos de 500 o 400. Es decir, fijaros que realmente conocemos mucho, depende de, pero todo se multiplica, amplifica, de tal forma que cuando llega a internet cualquiera que consulta, la idea que tiene es que al deportista, no solamente al deportista de élite, es decir, al recreacional, el recreacional llega al gimnasio y lo primero que le dan, además de una ropa magnífica, actualmente es todo tipo de suplementos, ¿no? En élite igual, no basta la dieta, hay que suplementar. Y además, en todo ese análisis hay una información redundante y es cierto que últimamente hay cierto fondo comercial. Hay otro problema que nos cuesta muchísimo ahora mismo, es discriminar aquellas empresas comerciales con un I más D fuerte, potente, de aquellas otras que realmente viven de lo que comunican los blogueros. A mí me interesa recomendaros pues esta revisión que tenéis, es gratuita, el PDF lo podéis bajar, tenemos una carpeta habilitada con toda esta información, no obstante, además Marcela es partícipe, ¿no? de algunos de estos artículos. Esta serie de 40 artículos del British Journal of Sport Medicine, son, sí, más de 40, se analiza en cada número un suplemento y, por supuesto, yo recomiendo, pues, nuestro artículo, el artículo que comparto con Marcela y con Javier González Gallego, porque es un artículo, aunque sea de nutrición y actividad física deportiva, realmente, en esta última, la tercera edición del año pasado, hemos hecho un enorme esfuerzo para incorporar realmente lo que queremos transmitir en el día de hoy. Bien, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues, históricamente, históricamente, la mayoría de los artículos venían a demostrar que las especies reactivas derivadas del oxígeno eran responsables de la fatiga muscular y de esa pérdida de fuerza, bien modificando la función mitocondrial, pero también por la propia dinámica muscular. Por tanto, si el responsable de la fatiga y de daños y de muchas de las lesiones son las especies reactivas derivadas del oxígeno, pues, antioxidantes. Si yo añado antioxidantes de forma indiscriminada, cuanto más variado y más cantidad, pues, mejor. Evito todo este problema. Ese era, realmente, el mensaje persistente y que todavía se mantiene en la mayoría de libros de texto. De ahí que agradezca, una vez más, esta oportunidad que nos da de poder transmitir todo aquello que estamos investigando, no solamente nosotros, sino otros muchos laboratorios con los que colaboramos. Tercera cuestión. La suplementación es necesaria, realmente. Es decir, lo que hemos visto anteriormente es necesario, sí o sí. Bien, a partir de aquí yo voy a jugar un poquito con muchos elementos. En una primera fase voy a coger algunos antioxidantes con los que hay mucho investigado y que se comercializan con suma facilidad y que prácticamente entran en el botiquín de cualquier deportista élite y no de élite. El primero de ellos, fijaros, me voy al coenzima Q y me voy al coenzima Q, pues, una cuestión de 10.000 postdocs en Italia, precisamente, con Giorgio Lenaf, uno de mis maestros, que es el, probablemente, el que más sabe a nivel mundial de bioenergética mitocondrial. Por tanto, aprendí mucho de coenzima Q allí y nuestras primeras investigaciones eran con el coenzima Q. Realmente, fijaros, en la revisión de archivos de medicina del deporte, hablan, recomiendan de 100 a 300 miligramos día, aunque también se dice que, bueno, que es necesario pues investigar más. En el artículo correspondiente del British Journal for Medicine se viene a decir que realmente no hace nada, es decir, no es recomendable y eso se basa en cierta medida que el coenzima Q, la ubiquinona, la podemos sintetizar. Ya veréis, ya veremos que a veces, a veces no, a veces tenemos problemas, de ahí la dificultad, de ahí también, insisto una vez más en la responsabilidad que tenéis cuando ejeráis este problema. Nosotros, con el coenzima Q tenemos gran cantidad de publicaciones utilizándolo como suplemento, tenemos muchos artículos, podéis teclear huertas, JR, en las bases y osardán, están la mayoría de los PDFs tan libres, los antiguos, y realmente nos ha dado muchísimos resultados. Siempre, ojo, con esta dosis, nunca superando los 50 miligramos día, nunca. Y digo nunca, fijaros que tenemos datos, tenemos algo así como 15 publicaciones al respecto, datos muy, muy interesantes con esa dosis, en las que somos capaces incluso de impedir que el ADN mitocondrial vaya incrementando número de mutaciones y sobre todo de lecciones en el tiempo y por tanto el patrimonio mitocondrial, el responsable es generar el 95% del ATP, pues mantenerlo a lo largo de la vida y que no vayamos perdiéndolo. Hay un artículo que no hemos podido nunca publicar y es un artículo en el que fue un proyecto que nos subvencionaron y yo cometí un error de cálculo y para suplementar en lugar añadí un cero y en lugar de 50 miligramos se convirtieron en 500 miligramos. 500 miligramos también, no es una dosis tóxica, pero murieron todas las ratas. 500 gramos es muy parecido a lo que se está suministrando como suplemento en la mayoría de deportistas. Nosotros nunca pudimos publicar ese artículo. Ojo, que dosis altas, media alta de ubiquinona son letales porque se convierte en un prooxidante como le ocurre a la mayoría de los antioxidantes. Entonces, ilustra mucho el ojo que hay que tener, es decir, tenemos publicado esto, pero vamos a analizar la dosis. Hay que saber entender muy bien los artículos a la hora de realmente utilizarlos para transmitirlos en términos de dieta ajustada y en distintas situaciones a nuestros deportistas. Otro que me gusta analizar es la carnitina. Realmente, la carnitina en cualquier gran superficie la encontráis. A un euro y algo, un bote enorme que lleva de todo, además de la carnitina, pero bueno, últimamente se vende también como un potente antioxidante, ya no solo como un quema grasas, imprescindible para perder la grasa, pero realmente la carnitina, la carnitina a día de hoy no está demostrado, nosotros lo dejamos muy claro, nos parece sentido realmente utilizarla como un suplemento porque realmente la carnitina somos capaces de sintetizarla y acorde realmente a nuestras necesidades metabólicas, sobre todo si estas dependen, son dependientes de la oxidación de ácido graso. Hay más, muchas veces elevadas suplementaciones de la carnitina lo que hacen es bloquear la síntesis endógena y por tanto podemos entrar precisamente también en ciertas limitaciones en términos de rendimiento. La L-cargintina tiene un serio riesgo y es que tiene cierta asociación con enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando las ingestas de L-cargintina son muy elevadas. Hay que tener en cuenta que la dieta de los deportistas de élite españoles y la de los recreacionales también son dietas hiperproteicas, todas. El deportista medio español está consumiendo 19-20% de calorías de la proteína, eso es así. Lo podemos constatar, es muy fácil. Pero aparte, muchos de ellos toman suplementos con L-cargintina. Está muy bien demostrado que estas elevadas cantidades de L-cargintina determinan que sean ávidamente metabolizadas por la propia microbiota intestinal, sobre todo la del deportista, que sabéis que tiene otro perfil distinto en términos de distribución y son trimetiladas y esa cargintina trimetilada a su vez es oxidada en hepatocito y es la que determina un perfil proaterogénico. De tal forma que algunas, esto evidentemente todavía no está publicado, sí aparece en los congresos cuando nos reunimos, pero realmente si estáis atentos en poco tiempo ya aparecerán los primeros artículos que vendrán a demostrar la relación existente entre algunos tipos de muertes súbitas por origen cardiovascular y elevadas ingestas de L-cargintina, precisamente por este mecanismo. Por tanto, las dietas hiperproteicas hay que tener muchísimo cuidado con ellas, hay que saber limitarlas porque realmente a medio y largo plazo no son buenas y siempre evidentemente vamos a tener el fantasma de la trimetilación. Bien, hay gran cantidad de antioxidantes que a dosis muy elevadas son prooxidantes, lo que ocurría con la obiquinona, una de ellas por ejemplo es la cargintina, estos son también datos de nuestro grupo de investigación, dosis elevada de cargintina, fuera del contexto alimentario, en la dieta mediterránea es muy habitual, la ingesta de cargintina es alta, elevada, pero fuera del contexto alimentario como suplemento realmente interfiere en esa cascada de expresión génica imprescindible para conseguir el elevado rendimiento deportivo. Evidentemente esto me pone a juego el reveratrol, el reveratrol así es un antioxidante ampliamente investigado, hay gran cantidad de investigaciones pero la mayoría de ellas, el 99% de las investigaciones son in vitro o en modelos animales, celulares o animales, realmente en humanos en los últimos dos o tres años han aparecido tres o cuatro artículos pero muy pocos la mayoría insisto son en modelos animales. Hubo un artículo que me interesa más que nada para que veáis un poco el labor que tenéis a la hora de discriminar, en realidad este artículo lo teníamos que haber pasado al taller pero fijaros este fue un artículo publicado en una de las mejores revistas Journal Fisional London en el 2012 por Jason Dick y él en cierta medida aquí en ese artículo lo que venía a demostrar es que el reveratrol era una molécula que en cierta medida determinaba una expresión génica muy parecida a la que determina la práctica deportiva en términos de biogénesis mitocondrial de incrementar el número de mitocondrias es decir el mecanismo molecular es muy parecido en ambos casos entonces en alguna entrevista que le hicieron pues decía que tomar reveratrol era equivalente pues a pasar varias horas diarias en el gimnasio pues bien de ese artículo de esa entrevista pues surgieron gran cantidad de comentarios que os han llegado seguro a todos los que estáis aquí a través de redes sociales como este adiós a los gimnasios el vino tinto tiene beneficio idéntico a los del ejercicio físico tomar vino es mejor que ir al gimnasio yo no sé vosotros pero evidentemente por mi profesión esto a mí me ha supuesto peleas con muchos deportistas realmente o con mucha gente que eso se lo cree esos mensajes se los creen ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? leer el artículo con detenimiento cuando uno lee el artículo con detenimiento el material y métodos el material y métodos ahora en todos los papers es crucial esencial leerlo y analizarlo y reescribirlo si hace falta ellos utilizaban 4 gramos por kilo de dieta utilizaban ratones en su modelo cuando hacemos los cálculos eso equivale a 450 litros de vino tinto día y bueno y esos cálculos los he hecho yo el paso utilizando vino español vino que tiene más cantidad de reveratrol que otros muchos vinos europeos o canadienses que eran el origen por tanto realmente no tiene sentido muchos de los mensajes que nos venden allí en Andalucía sobre todo en Cádiz evidentemente este tipo de noticias dan juego para estar riendo pues de forma continuada eso es es obvio en realidad en realidad el reveratrol es una molécula interesantísima todavía falta muchísimo para investigar pero insisto cuando los pocos artículos que hay en humanos este fue uno de los primeros utilizando dosis de 250 miligramos bastante más baja pero en humanos ya dieron el salto y evidentemente pudieron comprobar que el reveratrol a una dosis asequible asequible muy alta con respecto a la que aportamos a través de la dieta muy alta pero a esa dosis no hace absolutamente nada es decir realmente es la práctica deportiva la que determina esa expresión génica que comentaba anteriormente bien pues continuando con esta dinámica pues igual ocurre con la vitamina E es decir la vitamina E pues probablemente es la más utilizada de forma sistemática y realmente hay una regla de oro estudiar la dosis aquí por ejemplo este es un artículo también de muy buena revista es antigua pero me gusta porque ya fijaros que esto no es nuevo este es lo que os queremos transmitir no es nuevo ya llevamos muchos años intentando hacerlo una dosis de 800 unidades de alfatecoferol a 38 triatletas durante una prueba simulando una prueba real pues evidentemente una dosis media entre las utilizadas habitualmente pero lo que hace es incrementar el estrés oxidativo porque se convierte en prooxidante una dosis especialmente elevada es un prooxidante no hay otros antioxidantes que lo regenere que lo reduzca de nuevo y entonces se convierte en especies reactivas y es lo que determina que podemos medir cualquier marcador en este caso este daño lipídico de daño de membranas y los marcadores con respecto al placebo al que no toma veis que están duplicados al concluir la prueba por tanto es un un prooxidante si no tengo oportunidad yo adelanto realmente si hay necesidad de utilizar tocoferol a veces hay situaciones no queda más remedio nunca superar los 100 miligramos día nunca digamos que ese es el el tope máximo y a pesar de eso a pesar de los 100 miligramos día a veces a veces también generamos prooxidación porque realmente es analizar una suplementación con antioxidantes hay que analizar prácticamente todo qué actividad física hemos hecho en qué situación nos encontramos cuál es nuestra dieta qué edad tenemos qué sexo tenemos ese es otro tema apasionante las mitocondrias del hombre y de la mujer no tienen nada que ver desde el punto de vista de funcionalidad y por tanto la masa muscular eso daría para otro seminario porque es otro de los tópicos en los que estamos investigando ahora mucho y con resultados realmente sorprendentes bien será otra historia otra oportunidad de venir aquí con vosotros este otro artículo sumamente interesante además fijaros el editor de la revista es un en este caso se utiliza gran dosis de antioxidantes en cáncer de pulmón con la idea de revertir muchos de los tumores inducidos en ratones y el autor habla el editor de la revista habla de antioxidantes la cara oscura la cara menos conocida en cierta medida es me gusta este artículo mucho porque define muy bien mi inicio antioxidantes ángeles o demonios es decir realmente tienen una doble cara y hay que saber conocerla aquí en este estudio aunque hay in vitro fijaros si en modelos de animales utilizan los dos modelos utilizan ingestas muy altas ingestas de vitamina E equivalente en humanos al orden de mil cinco mil miligramos días son muy altas evidentemente ya son tóxicas prácticamente pero fijaros que a esas dosis tan elevadas pro oxidantes no solamente no revierten sino que aceleran el número de tumores y aceleran la muerte de los ratoncitos mueren mucho más rápido y el doble si hacemos revisiones ya sistemáticas bien hechas metaanálisis que ahora están muy de moda aunque también hay que saber entenderlo pues también podremos encontrar artículos como este en el que se demuestra que el beta caroteno más que la vitamina E pero sobre todo el beta caroteno en cantidades elevadas incrementa la mortalidad y esto es una revisión a muy largo plazo que ocurre cuando ya transcurre muchísimos años con una persistente suplementación de estos antioxidantes es otro de los ejemplos de los que interesa leer el artículo con detenimiento y para terminar este bloque pues me gusta hacerlo con estos dos son metanálisis en este caso son metanálisis realmente muy bien elaborados de los mejorcitos realmente los metanálisis hay que leerlos con mucho detenimiento y a veces yo recomiendo que un buen metanálisis aquel que sois capaces vosotros de reproducir si vosotros cogéis toda la base de datos que suele estar disponible los autores y la suelen poner además en las propias editoriales y reproducir el metanálisis porque realmente ahí se da uno cuenta las cribas qué artículos se quedan fuera cuáles finalmente se nos han colado y a veces los metanálisis nos pueden llevar a situaciones complejas en cualquier caso fijaros este es un metanálisis en el que incorporan a 324.000 individuos y bueno pues sometidos a antioxidantes durante mucho periodo de tiempo largo periodo de tiempo mezcla de antioxidantes realmente la metanálisis es imposible elegir uno son mezclas y realmente al final lo que ponen de manifiesto es que son negativos los efectos los efectos del punto de vista de enfermedades no transmisibles cardiometabólicas siempre son negativos por tanto hay que tener mucho cuidado con ellos no solamente en práctica deportiva sino también incluso para enfermedades mentales bien hay también que tener en cuenta que las dosis en el ámbito deportivo propiamente hablando dosis muy altas en cierta medida bloquean también la expresión de genes que son claves cruciales en las adaptaciones metabólicas si queremos rendir evidentemente hoy día hacemos entrenamientos con nombre molecular a mi alumno le enseño entrenamientos MCT1 MCT4 en función de la práctica deportiva piruvato carboxilasa es decir realmente estamos evolucionando tanto que ya entramos casi a nivel de la propia mitocondria y la tuteamos ya hacemos las pruebas de fuerza las propias mitocondrias en realidad nos interesa muchísimo y conocemos mucho de cómo es esa cascada de expresión de genes hay varios que son claves entre ellos la PGC1 alfa evidentemente la MPK pero también muchos de los genes que tienen que ver con los enzimas antioxidantes con esas adaptaciones antioxidantes que somos capaces de observar en práctica deportiva es una pena no se ve la culpa es mía porque he querido meter tanta información pero realmente fijaros en este caso cuando son sujetos que hacen actividad física arreglada cuatro semanas de entrenamiento cinco días a la semana es un entrenamiento mixto intenso variado a sujetos sedentarios fijaros como cuando se incorpora además de esa actividad física una mezcla vitamina C vitamina E aquí tenéis cuatrocientos unidades de vitamina E mil miligramos día de vitamina C son dosis media altas fijaros como se bloquea todo lo que produce la práctica deportiva en todos los genes aquí solamente demuestro Risto es el autor francés tiene una línea muy productiva sumamente interesante en antioxidantes enzimáticos y entonces Risto demuestra pues que hay una interferencia directa clara de dosis muy elevadas de vitamina E vitamina C con la expresión de genes claves en biogenesis mitocondrial y en metabolismo por tanto va a haber una pérdida de rendimiento sí o sí eso se puede constatar lo podemos constatar nosotros todavía no lo tenemos publicado fijaros este es un artículo son ratoncitos están trabajando están haciendo un programa de entrenamiento este es un experimento actual lo estamos llevando a cabo bueno estos son ratoncitos Skaffy tiene una mutación especial por la que ya tiene que ver con la función mitocondrial y además nos permite discriminar hombre y mujer de alguna de las funciones sumamente interesantes luego tendré oportunidad de comentaros algo al respecto pero fijaros de ese experimento muestro con respecto a sujetos sedentarios un programa de entrenamiento de dos meses mixto aeróbico anaeróbico jugando con volumen pero también con intensidad con el high intensity training con los dos modelos fijaros como somos incapaces somos capaces de incrementar significativamente la GLUT4 esto para diabéticos es crucial es esencial de hecho hacemos un entrenamiento GLUT4 en diabéticos allí en Granada específico tenemos cierre anivada allí los GLUT se expresan no solamente por las actividades físicas pero fundamentalmente por la hipoxia la hipoxia derivada de alta intensidad de entrenamiento interválico clásico pero también por la hipoxia natural evidentemente ahí es una línea de investigación magnífica todavía está en sus primeros pasos pero fijaros qué ocurre cuando aportamos 20 miligramos kilo día de un antioxidante clave en la dieta mediterránea que es el hidroxitirosol fijaros como lo que ganamos con el entrenamiento lo perdemos inmediatamente es decir son dosis muy altas la dosis media de hidroxitirosol la población española está en torno a 7 5 7 aproximadamente aquí la triplicamos cuatriplicamos fijaros como revertimos completamente bloqueamos bloqueamos la expresión de un gen clave para absorber glucosa evidentemente GLUT4 es dependiente de insulina entre comillas hay situaciones que no un buen deportista de élite a veces el calcio determina que se activen los GLUT4 se exterioricen y no dependan tanto de la insulina o el diabético insulina dependiente con ese programa de entrenamiento lo que conseguimos es que tenga tanto GLUT4 que no dependa de la insulina y de ahí que con el tiempo dejen de tener que pincharse insulina eso es lo bonito de nuestra profesión somos capaces de intervenir no solamente al deportista de élite sino también a muchos sujetos con patologías serias de ahí que insisto siempre que tengo oportunidad lo digo tenéis una responsabilidad social enorme para realmente atender todo este tipo de investigaciones evidentemente quiero también utilizar este es un artículo que vamos a utilizar luego en el taller es un artículo que yo llamo oportunista porque realmente se entra dentro de un proyecto de investigación en el que nuestro objetivo es este observativo en deportistas de élite queríamos saber hasta cuándo somos capaces de forzar el estrés y evidentemente una cuestión motivo de exclusión de estos deportistas de élite era si tomaban suplementos si tomaban suplementos evidentemente había que descartarlos cuál fue nuestra sorpresa que cuando realmente nos dicen incluimos a ciento y algo cuando nosotros comprobamos luego en el laboratorio con cromatografía líquida los valores de antioxidantes nos damos cuenta de que el 30% de los deportistas nos mentían tomaban suplementos de los que ya en el taller son datos que utilizaremos porque seguro servirán algunos de vosotros cuando hagáis intervenciones el 30% nos engañaron tomaban fijaros esta es la cantidad de tocoferol normal de un sujeto con una dieta normal en torno a 20 23 nanomoles litros y estos son 700 800 de media de estos deportistas que nos engañaban evidentemente eso lo aprovechamos porque lo teníamos fácil interfiere esa dosis alta interfiere con rendimiento evidentemente claro que interfiere entre otras cosas con la ubiquinona con el coenzima Q porque dosis tan altas y no solamente con la ubiquinona con todos los enzimas antioxidantes la expresión de los mismos porque dosis tan altas a nivel celular músculo esquelético lo entiendes como que hay defensas suficientes y no hay que expresar a los genes entonces claro eso en SOS de glutatión es menos importante pero en la ubiquinona no la ubiquinona es clave porque es el cuello de botella de todos los electrones en el paso por la cadena de transporte de electrones mitocondrial si limitamos la síntesis de coenzima de ubiquinona de Q10 evidentemente perdemos capacidad de obtener ATP por tanto es una repercusión directa de esta fuerte dosis de tocoferol son una merma de rendimiento deportivo igual tuvimos la oportunidad de este artículo no lo hemos podido publicar todavía ahora finalmente la empresa nos va a permitir hacerlo es una empresa que quería desarrollar un pool de antioxidantes liofilizados para añadirlos a los platos bueno pues por el punto de vista marketing realmente rentable para la empresa era muy interesante hicimos además querían venderlo para sujetos con enfermedades carimetabólicas teníamos diabéticos hipertensos obesos etcétera y hicimos un doble ciego y además no solo esto sino que diseñamos dieta mediterránea para toda la familia no solamente para los incluidos en el estudio para toda la unidad familiar y el catering la preparaba y se la llevaba a casa es decir que la adherencia era total máxima ¿cuál es la sorpresa? hicimos doble ciego cruzado pues que evidentemente en la dieta mediterránea per se con la cantidad de antioxidantes de la dieta de lo que yo llamo en el contexto alimentario en el contexto del alimento realmente es la que promueve marcadores saludables es la que disminuiría la presión arterial de forma significativa la glucemia o los marcadores de peroxidación etcétera 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 el peso mientras que cuando añadíamos a la dieta antioxidantes ya era un exceso se bloqueaban todos esos beneficios de la dieta mediterránea por tanto este es un ejemplo que define describe muy bien cuál es la tendencia actual y ahí también nuestro problema la tendencia actual es esta hoy día se recomienda una ingesta adecuada de vitaminas sobre todo antioxidantes a través de la dieta de la dieta variada y equilibrada es decir realmente una dieta en la que juega con gran cantidad de alimentos muy variados dieta mediterránea típica pero nunca nunca saca al antioxidante u otros muchos principios activos del contexto alimentario porque en ese momento dejan ya de ser activos y se suelen convertir la mayoría de ellos en efectos negativos para todo aquello que busquemos bien hecho este pequeño repaso también evidentemente tenemos que plantearnos que las especies reactivas derivadas del oxígeno el estrés oxidativo en cantidades fisiológicas lo que nosotros llamamos cantidades fisiológicas son señalizadores es decir ya lo vais a ver es decir hay muchos genes que se expresan si hay un pequeño estrés oxidativo si no hay especies reactivas derivadas del oxígeno no se expresan o se expresan en menos cantidad es decir a veces la propia práctica deportiva per se no es suficiente si nosotros con antioxidante bloqueamos la acción de esas moléculas y entre ellos fijaros hay claves es decir la PGC1-alfa MPK por ejemplo los propios GLUT el IGF-1 todos ellos requieren requieren de una pequeña cantidad de especies reactivas para que se expresen de forma correcta conveniente y eso lo sabemos de hace poco tiempo evidentemente esto justifica mucho de lo que yo hoy he comentado anteriormente bien pues evidentemente con todo esto la teoría actual va en consonancia con la recomendación que he dicho anteriormente la teoría actual es que los ROS son señalizadores a dosis fisiológicas a dosis bajas a dosis controladas y en cualquier caso una suplementación con antioxidantes excesiva siempre va a ser negativa porque va a bloquear mucho de los genes claves en lo que llamamos fenotipo del deportista bien entrenado y para redundar un poquito más en esto pues quiero mostraros pues con lo que podéis jugar podemos jugar ya lo veis a partir de ahora vamos a jugar primero con la actividad física con el entrenamiento y en segundo lugar con la dieta con aquellos elementos de la dieta que no nos van a fallar y de los que tenemos muchísima investigación muchísimas publicaciones el primero de ellos es contemplar el ejercicio físico como un antioxidante el primero en realidad en utilizar esa denominación se lo debemos a José Viñas a nuestro colega Viñas bueno y también a su doctora en aquel tiempo Gómez Cabrera ya es profesora titular creo porque realmente ellos bueno son de Valencia del departamento de fisiología de Valencia pero realmente ellos fueron los primeros que decían que el ejercicio es un antioxidante y fueron los primeros porque fueron los que describieron cuál era el mecanismo de acción de los genes que expresan glutatión, SOT fundamentalmente como estos se bloquean cuando se añaden muchos antioxidantes al medio no voy a justificar evidentemente esto lo tenemos ya ampliamente demostrado del punto de vista molecular sabemos toda la cascada de elementos que participan en todo lo que son los genes claves antioxidantes como mecanismo de defensa que se instaura insisto por la propia práctica deportiva para profundizar más y entender mejor esto último que acabo de citar os quiero mostrar pues una pregunta que nos hizo una vez algún una serie de alumnos allí en la facultad ellos nos decían el profesor evidentemente un deportista de élite si consume mucho oxígeno genera muchas especies reactivas derivadas del oxígeno y no se le da antioxidantes o no se ajustan convenientemente será un sujeto que envejecerá peor evidentemente desde el punto de vista teórico debería ser así de hecho un deportista de élite está promoviendo generando diariamente en el rango de 48 litros de superóxido mientras que un sedentario solamente 18 litros evidentemente si el oxígeno las especies reactivas perdón derivadas del oxígeno son tan negativas estos van a envejecer peor que este eso lo describió ya en su momento Miquel Jaime Miquel otro gran investigador español fue el primero él siempre presume de eso el primero que llevó dorosofila al espacio y probablemente uno de los pioneros en el campo del estrés oxidativo bien pues cuál es nuestra sorpresa cuando nosotros eso lo llevamos a la práctica comprobamos que el deportista de élite paradójicamente es el que menos marcadores de estrés oxidativo genera es decir no se cumple la hipótesis anterior y evidentemente la dieta y los antioxidantes se mantienen con respecto a sujetos recreacionales o a sujetos sedentarios inactivos y además a cualquier rango de edad a pesar incluso de que estos élites en estas pruebas de esfuerzo generan muchísimo más daño muscular evidentemente las intensidades son relativas y por tanto son en términos absolutos muchísimo más más elevadas en el deportista de élite no se cumple esa hipótesis pero ¿por qué? realmente esto nos rompió un poquito todos los esquemas igual ocurre en ambiente hipóxico es decir hoy día llevamos a nuestros atletas al ambiente hipóxico natural nosotros lo tenemos muy cerca en el carro de Sierra Nevada lo llevamos a todos incluidos los velocistas puros porque los velocistas vamos buscando que exterioricen mucho el lactato que expresen mucho MCT4 y la única forma de expresar MCT4 es en esos ambientes evidentemente a ellos incluso a veces es preferible quitarle antioxidantes que añadirle porque realmente se requieren más bien en ambientes hipóxicos también hay una situación añadida porque hay más descarga adrenérgica y como consecuencia se recluta más unidades motoras innecesarias en un mecanismo de defensa sin más por tanto el metabolismo es más acentuado y el estrés oxidativo mayor ¿cuál es nuestra sorpresa? que cuando nosotros repetimos entrenamiento abajo y arriba en los mismos deportistas muy bien entrenados en este caso nadadores a distintas intensidades pues el hecho de subirlo en hipoxia son las barritas blancas con respecto a normoxia fijaros que en los marcadores estrés oxidativo significativamente mucho más bajo es decir estos deportistas eso ocurre solamente en deportistas bien entrenados ojo no ocurre en sedentarios eso es otro mundo y otro de los grandes quebraderos de cabeza que tenemos actualmente hay mecanismos por tanto antioxidantes que desconocemos porque aquí nosotros analizamos todos los enzimas antioxidantes todos los no antioxidantes analizamos la relación de ellos los genes y no justifican nada de estos resultados que yo he comentado anteriormente y esto fue en cierta medida lo que nos hizo pensar que tienen que haber otros mecanismos que dependan en sí del entrenamiento del entrenamiento bien hecho en el contexto de una buena dieta de una correcta nutrición más familiar que determine esas adaptaciones e insisto hasta ahora desconocidas y las pongo y las voy a mencionar porque ya veréis que muchas de esas adaptaciones se bloquean se revierten cuando utilizamos dosis con antioxidantes muy altas y son mecanismos evidentemente que solamente podemos estudiar si no paramos un poquito o sigo yo puedo seguir luego repesco las no en la pantalla repesco es decir hay mecanismo que es el realmente hoy estáis tan bien formados sois capaces de generar programas de entrenamiento tan sumamente eficientes que somos capaces de generar esto y muchos mecanismos insisto desconocidos hasta ahora bien nosotros como teníamos la suerte de trabajar nuestro grupo con mitocondrias estábamos convencidos de que esos mecanismos sumamente eficientes tenían que estar en la propia mitocondria de la masa muscular de estos deportistas insisto bien entrenados es decir tienen que ser mitocondrias que generen menos radical superóxido sin pérdida de síntesis ATP esa era evidentemente nuestra hipótesis de partida y bueno pues hay hasta ahora hay un modelo que es el modelo que habéis estudiado todos que aparece en todos los libros de texto de la cadena de transporte de electrones mitocondrial es un modelo en el que bueno los complejos mitocondriales se van cediendo protones y electrones al azar y realmente ese modelo es muy lento desde el punto de vista del alto rendimiento deportivo no es comprensible en nuestro grupo llevamos ya varios años peleando en muchos congresos e incluso intentando publicar nos costó muchísimo realmente dar este último salto que os voy a enseñar demostrar que que la mitocondria en sí la cadena de transporte de electrones no se organiza así se organiza de una forma más compacta en donde todos los supercomplejos están próximos de tal forma que el paso de electrones protones es directo es rápido si hace falta paro bien decía que la respuesta tenía que estar aquí y este es el modelo que os digo esté el modelo de transporte de electrones veis es todo al azar como los electrones protones de la NADH pasan al complejo 1 de aquí a la ubiquinona de aquí al 3 citocono C complejo cuarto que es finalmente el que lo cede a media molécula oxígeno para producir agua además este mecanismo sabemos in vitro en laboratorio que genera pues 2, 3 hasta un 5% de porcentaje de especies reactivas derivadas radical superóxido derivado del oxígeno bien insisto este es un modelo muy lento realmente la práctica deportiva de élite era difícil de entender nosotros sabíamos que existían in vitro en determinadas situaciones agregaciones como esta que llamamos respirosoma en la cual están todos juntos si os dais cuenta ahí el paso es directo es decir el paso al oxígeno es directo es muy rápido y tiene de ventaja que no se produce especies reactivas derivadas del oxígeno por lo menos in vitro entonces ¿qué es lo que hicimos? pues evidentemente es decir este proceso debe de ser muy dinámico en función de determinadas situaciones la propia práctica deportiva podría determinar que se formen esos complejos que sean más eficientes que generen más ATP la base de la economía de carrera probablemente esté ahí no la podemos justificar correctamente en fisiología pero sí con este argumento y generan menos ROS cuando eso lo llamamos a animales de laboratorio efectivamente con las nativas somos capaces de comprobar que un programa de entrenamiento este es un efecto crónico en una adaptación crónica demostrada por primera vez con un programa de entrenamiento mixto como el que he dicho anteriormente incrementa la formación de súper complejos y por tanto podemos demostrar y de hecho lo demostramos existe una relación inversa a mayor formación de súper complejos menos especies reactivas derivadas del oxígeno y menos estrés oxidativo luego es insisto una adaptación sumamente interesante que bueno tuvimos la suerte de publicarla a la vez que otro grupo de Suiza aquí tenéis a Chiara de ello una colega realmente estamos cuatro o cinco laboratorios que estamos peleándonos por casi lo mismo y a ver quién llega antes ¿no? en este caso ella se nos adelantó en un aspecto pero seguimos peleando en otros artículos algo parecidos bien ¿cuál es el efecto negativo del antioxidante? realmente a mí me interesa saber si eso eso que ahora estamos comprobando en humanos se bloquea con dosis muy altas antioxidantes porque lo que sí sabemos in vitro es que la formación de supercomplejos perdón la formación de estos supercomplejos requieren del factor inducible por hipoxia y de sirtuinas y de algunas otras moléculas claves y todas ellas requieren un background de especies reactivas derivadas del oxígeno si no no se activan no se forman eso in vitro hay que comprobarlo en vivo pues fijaros en vivo estamos esperando la tercera revisión son datos que os muestro todavía no publicados fijaros en como 20 miligramos 20 miligramos de hidroxidrosol tiene cierta sinergia forma aún más supercomplejo pero ya 300 miligramos ya una dosis media como revierte y si utilizamos 500 ya prácticamente estamos por debajo del grupo control por tanto fijaros como un mecanismo adaptativo sumamente interesante para salud rendimiento deportista de élite como lo bloqueamos con un antioxidante insisto que no son dosis altas esto lo acabamos de publicar también en el International Journal de la Sociedad Americana de Nutrición en algo más extenso los PDF los tenéis los podéis descargar y los podéis analizar con mucho detenimiento fijaros que las dosis que utilizamos de hidroxidrosol como suplemento insisto que es el antioxidante por excelencia de la dieta mediterránea son dosis relativamente bajas con los estudios tenemos estudios de toxicología subagudos y agudos crónicos y subcrónicos con dosis ya muy altas 300 200 miligramos pero a esas dosis no observamos ningún daño de ningún tipo en ninguno de los tejidos ni en ninguno de los marcadores estos datos también están a punto de ser publicados por tanto las dosis que nosotros utilizamos en práctica deportiva son muy bajas comparadas con las toxicológicas teóricamente no hacen daño no hacen daño pero fijaros bloquean una adaptación clave en el rendimiento deportivo actualmente estamos peleando peleando entre comillas evidentemente estamos comprobando a nivel fisiológico humano en deportistas bien entrenados estamos haciendo biopsias musculares de este tipo seriadas a lo largo de pruebas de esfuerzo incrementales porque lo que queremos saber es cuando se forman los supercomplejos mitocondriales en reposo parece que predomina el modelo fluido y en sedentarios y en muchas patologías en obesos por ejemplo en algunos diabéticos predomina el modelo fluido mientras que en deportistas bien entrenados o en algunas patologías cuando las entrenamos somos capaces de generar supercomplejos pero insisto queremos saberlo cuando bien los resultados ya los tenemos realmente es un estudio en el que participan cinco universidades europeas también Madrid el centro nacional de investigación cardiológica mi colega Enríquez es es el investigador a nivel mundial que mejor conoce los supercomplejos investigador de aquí mi maestro evidentemente el grupo de Dinamarca Nicolai que es donde hacemos estos experimentos y los resultados son sumamente interesantes o adelanto evidentemente estamos en vía de publicación o adelanto que es a partir del umbral anaeróbico cuando se forman los supercomplejos realmente cuando están bien adaptados los deportistas y además lo más interesante es que eso y esto es una primicia eso ocurre en varones mujeres no ¿por qué mujeres no? pues esto es la gracia de estas mitocondrias que heredamos de nuestras madres las madres nos dan bueno no es que nos den las malas que no es así en realidad la interacción a hormonas femeninas mitocondrias algunas proteínas con las que trabajamos determinan que la mujer tenga los supercomplejos ya en reposo mientras que el varón necesita alcanzar el umbral anaeróbico para que se formen entonces esto nos va a ayudar a explicar evidentemente otras muchas cosas en términos de rendimiento deportivo y en términos de salud bien con esto prácticamente debería terminar solamente os voy a dar una pincelada del trabajo futuro porque en realidad la mitocondria las mitocondrias son son como las nubes es decir las mitocondrias que vosotros veis en libros de texto son estáticas pero durante la práctica deportiva no tiene nada que ver se parece más a esto esto es bueno si realmente somos capaces de comprimir el tiempo vemos ese dinamismo pues en cierta medida ocurre igual os voy a mostrar algunos experimentos que estamos publicando son biopsias seriadas que vienen en cierta medida a justificar pues un problema que tenemos fisiológicamente y es en rendimiento máximo es un máximo máximo sabemos que además viene Calvett mi colega Calvett próximamente tenía una suerte enorme yo voy a venir también a escucharlo sabemos con sus experimentos que realmente en esfuerzos máximos no falta oxígeno en el músculo pero sí tenemos la duda si llega al interior de la fibra entonces hay una vieja teoría que es la de los cables transmisores de energía que lo que viene a decir es que las mitocondrias se fusionan durante la actividad física forman grandes filamentos de tal forma que no hace falta llevar oxígeno al interior sino que la mitocondria libera aquí ATP capta el oxígeno aquí y los sustratos energéticos y lo libera ahí bien esa teoría todavía no está demostrada de nuevo somos tres grupos los que confluimos a la vez en artículos y nosotros en concreto lo que hicimos fue biopsia sería microbiopsia sería danadadores en distintas etapas hicimos pues todo lo que es cortes transversales longitudinales a microscopía electrónica y por supuesto también analizamos todas las proteínas involucradas en la fusión fisión y la dinámica durante y pudimos comprobar que sí que evidentemente hay una fusión mitocondrial orquestada molecularmente durante la propia activa física y pero lo importante es que también aquí veis además imágenes esto en reposo fijaros como las mitocondrias son muy pequeñitas y redondas y esto está repleto de glucógeno una pena que no se vea bien y esto es post ejercicio 90 minutos de entrenamiento de alta intensidad o de alto volumen da igual pero es con cualquiera de los dos fijaros las mitocondrias cómo se fusionan y se fusionan hacia el interior para llevar el oxígeno y esto es tres horas post cómo se revierte las mitocondrias vuelven otra vez a su estado inicial bueno aquí tenéis muchas imágenes al respecto pero lo importante lo que yo quiero transmitir es que todos esos mecanismos son dependientes de especies reactivas derivadas del oxígeno las de estas mitofusinas que son clave en la fusión requiere un background de tal forma que estamos ahora inversos en esa fase dosis altas de antioxidantes vuelven otra vez a bloquear este proceso insisto que es un proceso clave que viene a justificar pues el alto rendimiento que somos capaces de realizar en extinuación próximo a extinuación por cierto hay un mecanismo sumamente bonito porque realmente a veces en prácticas deportivas que no utilizan glucógeno es el propio glucógeno el que hace que las mitocondrias se fusionen es decir dependiendo del grupo muscular hay músculos que son muy oxidativos otros muy glucolíticos en aquellos que son muy oxidativos fijaros la columna de glucógeno permanece mucho tiempo cuando hay contracción muscular esa columna se mantiene y lo que hace aplastar a las mitocondrias como veis aquí las aplasta y hace que se fusione es una fusión en este caso por acción mecánica esto también está en vía de publicación prácticamente está aceptada en el en el journal applied physiology y lo podréis encontrar espero en breve aquí nuestro colega este es Ludwig os hablará muchísimo Calvert de él porque realmente Ludwig se formó con Calvert nosotros tenemos la suerte de colaborar también con él y él vino a demostrar que bueno que muchas de las biogénesis mitocondrial y de la fusión mitocondrial es decir se debía a que se alargaban las mitocondrias no explicaba el porqué en lugar de que fuesen por biogénesis mitocondrial pero en fin insisto que en nuestro caso pues lo que venimos a demostrar es que eso opera por ambos mecanismos mecánicos o dependiente de moléculas claves y en cualquier caso insisto antioxidantes a dosis muy elevadas lo bloquean también bien y por último que alternativas tenemos realmente y en nuestro laboratorio en el instituto de nutrición son muchos los grupos que venimos investigando con el oleico y con el aceite de oliva extra virgen evidentemente el aceite de oliva extra virgen tiene un 83% de media de 75 83% de oleico y el oleico es clave porque como solamente tiene un doble enlace a mitad de la cadena se peroxida mucho menos fijaros por cada uno que se peroxida oleico lo hace ante 8 linoleicos 16 linolénicos 32 linolénicos por tanto la grasa ideal pero sin ninguna otra alternativa para la práctica deportiva es el aceite de oliva extra virgen no hay otra mejor eso lo tenemos ampliamente documentado desde el punto de vista del estrés oxidativo porque en cierta medida es un antioxidante y aquí fijaros lo que ocurre con un animalito de laboratorio sometidos a un entrenamiento como no hay cambios con respecto a sedentarios mientras que cuando la grasa es poliinsaturada como se duplican aquí tanto como aquí en extenuación es decir realmente no hay duda hoy por hoy aparte de lo loico esta fuente grasa tiene otro otro plus añadido y es que el hecho de que tenga este doble solamente un doble enlace aquí determina que haya un genero un cono de revolución y que genere mucho más entropía en las células en las membranas es decir las membranas son más fluidas por tanto todos los mecanismos que dependan enzimáticos que dependan de membranas serán más eficientes cuanto más oleico tengan cuando la dieta es mayoritariamente aceite de oliva extra virgen se enriquecen en oleico y por tanto la cadena de transporte de electrones mitocondrial por ejemplo es mucho más eficiente esto también lo podéis encontrar en muchos de nuestros artículos si tecleáis en cierta medida el oleico lo que viene a hacer es sustituir una reja de hierro que se oxida que hay que lijar y aplicar minio todos los años sustituirla por acero inoxidable realmente ya requiere menos antioxidantes evidentemente ya aquí hay que tener cuidado si yo juego con aceite de oliva extra virgen las necesidades de antioxidantes si estamos hablando de deportistas son menores porque la peroxidación también es menor bien pues ¿qué es lo que recomendamos? pues evidentemente hoy por hoy yo transmito lo que yo recomiendo lo que llevo a la práctica en el centro de alto rendimiento deportivo o con las federaciones cuando nos llaman para colaborar con ellas en este caso aquí tenéis María Pérez la actual campeona de Europa de marcha 20 kilómetros en marcha en Berlín esto fue justo una semana antes de marchar y básicamente María pues a ella le cuidamos enormemente la hidratación la hidratación es clave no solamente en competición sino también durante durante los entrenamientos y además es una hidratación muy particular María el campeonato del mundo próximo de atletismo será en Doha en desierto en pleno desierto prácticamente acabamos de llegar de simular el campeonato un año vista porque la hidratación no es clave pero una vez que la hidratación la tenemos además la hidratación es muy variante depende de la atleta hay que hay que tener muchísima experiencia realmente para ajustarla luego evidentemente la dieta y la dieta que se llamaría una dieta equilibrada normal es una dieta de toda la vida en la que ajustamos hicimos una vez un intento no con ella con otro en la primera fase de entrenamiento disminuir incluso los antioxidantes para forzar mayor expresión de genes pero fue catastrófico es decir realmente los antioxidantes son imprescindibles también pero en ese contexto alimentario del que estamos hablando y sobre todo de nuestra dieta mediterránea que realmente es clave dieta va a ser en mayor cantidad de alimentos posibles de nuestro entorno evidentemente ningún suplemento antioxidante ningún suplemento en general de ningún tipo cuando la dieta es así y el entrenamiento lo hacéis como los que hacéis vosotros realmente no necesitan nada más el resto es genética y esa capacidad de sufrimiento de esa soledad de trabajar día a día en soledad para llegar bien pues con esto termino esta primera parte agradezco de nuevo pues y lo fundamentalmente lo que espero es vuestras preguntas antes de entrar en taller alguna pregunta lo que más me importa las preguntas a veces empezamos con el taller más que nada el taller va a ser muy corto visto tal y como ha salido el taller va a ser muy rápido porque básicamente y además os voy a dar trabajo para que me enviéis por correo electrónico a ser posible primero evidentemente hay que saber muy bien el contenido antioxidante con el que la dieta hay que ajustarla siempre sí o sí de nuestros deportistas y no deportistas y hay que saber la cantidad de antioxidantes y siempre uno de los problemas que tenemos es saber cuál es la ingesta media de antioxidantes que me genere una cantidad endógena en distintos compartimentos celulares tisulares de antioxidantes para que sean capaces de funcionar de forma correcta y de forma apropiada entonces si miráis la bibliografía y libros de texto encontraréis que no existe ninguna tabla de normalidad ni de antioxidantes además de ninguno de los antioxidantes cuál es el valor medio de vitamina C o de vitamina E o de beta caroteno no existe y ese problema ya lo sufrimos nosotros en este artículo que os comenté anteriormente porque la mayoría de los sujetos de los deportistas tienen una distribución normal parecida a esta algunos deportistas tienen esta distribución multimodal que llamamos nosotros son muy pocos pero tienen cantidades enormes en este caso de alfatocosferol evidentemente esto es lo que yo os quería proponer a ver si sois capaces de reproducir esto mismo con cinco artículos que os voy a facilitar yo se los daría a la doctora Gross para que os lo haga llegar y intentéis simular esto mismo fijaros que cuando nosotros analizamos esto teóricamente eso son normales de hecho nosotros entendemos que por debajo de 80 milimoles mililitros o micromoles litros como queráis por debajo de 80 son valores normales y por encima son valores suplementados son sujetos que se suplementan sí o sí y eso evidentemente lo tenéis que hacer porque cuando hacemos una intervención nutricional y queremos ajustar la dieta periódicamente mandamos una analítica para saber cuánto tocoferol tiene en sangre y reajustar la dieta en caso de que sea necesario bien si nosotros ampliamos esta curva normal fijaros que no es normal también es bimodal entonces hay una primera curva con un valor medio de 15 nanomoles mililitros y otra más distante son menos sujetos con un valor medio de 44 si yo tengo en cuenta todo ello el valor medio es el de 22 con 45 micromoles litro que es digamos el valor medio medio de la población en general sana bien alimentada esa es nuestra conclusión evidentemente fijaros que eso coincide si yo miro la bibliografía pues yo quiero estar seguro de lo que estoy afirmando miro la bibliografía puedo encontrar este artículo lo tendréis tenéis cuatro insisto este es uno de ellos en donde vienen pues los valores plasmáticos de todos los antioxidantes en función de la edad es decir es variante y ahora explicaré por qué varían mucho a partir de cuanto más de edad tenemos mayor es el contenido de antioxidantes plasmáticos y probablemente tienen menos necesidades en este otro bueno estos anteriores son suizos en una población evidentemente con una dieta no parecía la nuestra por tanto hay que tener cuidado entonces si nos vamos a una población española fijaros en este caso tenemos bueno es de un estudio que no tiene nada que ver con la normalidad pero yo lo que hacemos es aprovechar los valores de sujetos controles en percentiles y fijaros que los valores de tocoferol están en torno a 28 para varón y 27 para mujer es decir están dentro de la media que nosotros habíamos calculado con cromatografía líquida en los deportistas de élite también hay que tener en cuenta ojo que los valores antioxidantes y esto lo podéis comprobar en este otro artículo depende mucho del polimorfismo génico es decir no todos es decir hay algunos sujetos que tienen unos valores de 10 7 micromoles litro muy bajos pero son normales para ellos pues por determinamos perdón determinados polimorfismos génicos entonces aquí lo tenéis pero en fin son casos que vienen a justificar las colas por abajo y por arriba pero determinan que que eso por debajo de los 80 y sobre todo por debajo de los 50 micromoles litro sean normales seguro incluso los valores bajos de 7 8 evidentemente hay otro otro factor añadido y es que los valores de antioxidantes plasmáticos dependen de la carga a través de la dieta cuanta mayor sea la ingesta de ellos mayor va a ser el contenido plasmático dentro de unos valores y esto es también lo que tenéis en este otro artículo de la población mediterránea española en donde no se ve bien pero se mide la cantidad de ingesta creciente de vitamina E bueno de cada uno de los antioxidantes y se comprueba como incrementa en este caso fijaros una ingesta baja media baja entre comillas determina 26 micromoles litro y una alta ingesta pues determina 37-60 con esto lo que viene a decir es que muchos de estos sujetos que tienen picos próximos a 44 suelen ser sujetos que tienen dietas muy frugales muy ricas en general en antioxidantes o también de alimentos muy ricos no solamente de fruta muy ricos en vitamina E por tanto hay que tener en cuenta lo que sí quiero también que sepáis es que el contenido de antioxidantes durante el ejercicio depende a su vez del estrés oxidativo al que estemos sometidos porque esto lo tenéis lo tenemos publicado en varios artículos fijaros a medida que incrementan los marcadores de estrés me da igual en este caso son mitocondria hepática aquí tenéis mitocondria de músculo esquelético a medida que incrementa la intensidad del ejercicio incrementa marcadores de estrés pero a la vez disminuyen los antioxidantes ¿por qué disminuyen en plasma? porque realmente el pool plasmático antioxidante es un pool para tirar de él cuando hace falta cuando hace falta cuando estamos sometidos a estrés oxidativo es decir una señora posparto los niveles de antioxidantes están bajísimos esto no quiere decir que le falte le falta si se mantiene así 15-20 días si se mantiene así 3-4 días posparto es normal es por el estrés enorme porque hay una movilización así lo llamamos nosotros en nuestras publicaciones movilización de antioxidantes por estrés oxidativo y que es temporal que además estáis seguros de que es por eso porque si medía a la vez colesterol el colesterol está altísimo ¿por qué? porque hay un recambio colesterol que suele generar poca fluidez en las membranas se elimina colesterol para poder absorber más antioxidantes que hacen falta más y no haya cambio de fluidez ese básicamente es el mecanismo por tanto tenéis que tener mucho cuidado a la hora tenemos muchas publicaciones al respecto incluidos los yudokas de la selección española tenéis que tener en cuenta fijaros solamente este test de esterco que dura dos minutos fijaros como antes y después como disminuyen todos los antioxidantes y lo hace de forma significativa por tanto hay que tener cuidado o por lo menos hay que saber interpretarlo entonces yo os facilito esos cuatro artículos que he dicho anteriormente e intentáis vosotros buscar la normalidad los valores normales si podéis buscar más artículos en la base de datos pues mejor si sois capaces además de discriminar entre área mediterránea y área nórdica pues realmente os llevaréis sorpresas bueno nunca mejor dicho en el término de la palabra bien hay otro aspecto que me interesa mucho y que también podéis hacer de forma práctica de hecho lo hacemos con los deportistas y es hacemos dietas específicas con coenzima Q realmente el coenzima Q no lo utilizamos nunca como suplemento nunca pero hay veces que no hace falta y si no hace falta jugamos con la dieta ¿por qué a veces no hace falta? porque el coenzima Q10 en cantidad fisiológica humana está justo a mitad de la KM de los complejos multienzimáticos que lo utilizan de sustrato eso determina que una baja pérdida en la síntesis o una pobre ingesta de coenzima Q10 repercuta rápidamente en una pérdida en términos de rendimiento esto es así de hecho lo tenemos comprobado es decir hay deportistas de élite que a veces lo evaluamos en laboratorio y está todo perfecto la dieta todo perfecto pero dejan de perder el rendimiento y en algunos casos cuando analizamos los valores de coenzima Q damos cuenta de que los tienen muy bajos cuando los suplementamos con muy poca cantidad inmediatamente se nos incrementan los valores de Q y rápidamente a nivel mitocondrial y rápidamente recuperan otra vez el rendimiento pero ojo para esto hay que hacer una analítica para estar seguro no puedes jugar con el coenzima Q así porque así por lo que ya os comenté anteriormente aquí tenéis además las ingestas medias de la población española de coenzima Q10 es por nuestra dieta fijaros casi duplicamos la ingesta de los daneses y está por encima significativamente de la dieta de Japón eso es porque consumimos alimentos especialmente ricos en ubiquinona en coenzima Q10 entonces entre la bibliografía que os doy que os facilito vienen cuatro artículos que son en cierta medida tablas de composición de alimentos específicas para coenzima Q10 entonces aquí tenéis en todo ello pues todos los alimentos de nuestro entorno con el contenido de Q9 y Q10 o la suma de los dos de tal forma que esto lo utilizamos con mucha frecuencia para hacer dietas como este tipo es una dieta desequilibrada evidentemente pero rica en coenzima Q10 51 miligramos esta es la dosis digamos que se utiliza actualmente no solo como ayuda aerogénica sino en tratamiento de muchas patologías cardiovasculares pues una dieta rica evidentemente en alimentos fijaros el maíz tiene bastante coenzima Q10 el brócoli pero sobre todo la caballa el pescado azul en general es muy rico en ubiquinona en Q10 los arroces las carnes sobre todo las magras entonces son dietas como veis hiperproteicas hipergrasas evidentemente podemos jugar con ellas dos o tres días no más pero en dos o tres días somos capaces de aportar una carga extra de Q10 en una situación en la que por desgaste por entrenamiento por fase competitiva pues se nos pierde la síntesis y por último el oleico pero también quería haceros dentro del taller que la idea era que hicierais indagarais porque no todo el aceite de oliva extra virgen es igual evidentemente aquí para el atleta para un atleta la variedad arbequina no me sirve la arbequina es decir sabéis que tenemos más de casi 200 variedades de aceite de árbol de olivo en España de ellas se comercializan pues más de más de 14 y de esas 14 hay cuatro claves que son picual cornicabra o jiblanca porque esa cornisa no nos equivocamos nunca porque son las que tienen mayor contenido en oleico picual es un árbol hay que tener en cuenta que el olivo es un ser vivo y responde cuanto más estrés haya en el ambiente cuanto más estrés hídrico térmico más oleico y más antioxidantes sintetiza por eso la variedad picual es la variedad del entorno andaluz de las zonas áridas desérticas mientras que en el norte es la variedad arbequina verdial que son las que sintetizan menos oleico y menos antioxidante porque el estrés menor es una cuestión para el deportista a mí que me interesa el oleico y además de oleico muchos otros antioxidantes y principios activos que aporta entonces nuestros deportistas si os dais cuenta y preguntáis sobre todo élites todos fuente grasa exclusiva exclusiva aceite de oliva extra virgen cuando vamos fuera a competir lo primero que nos falta nunca en la garrafa aceite de oliva extra virgen picual siempre picual o si puede ser con nicabra es muy interesante como cada vez es más complicado la hojilanca también es una muy buena elección porque tiene un contenido en oleico muy alto y algo más menos que la picual pero tiene algo más de polifenoles y de principios activos que son sumamente interesantes yo os recomiendo que hagáis prácticas yo no sé qué software utilizáis para ajustar la dieta nosotros utilizamos alguno profesional diseñado allí en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos pero hay mucho en el mercado aquí en Madrid tenéis magníficos software magníficas tablas de composición de alimentos que salen de estas facultades yo para mis alumnos me gusta esta página web para aprender porque es gratuita es muy potente tiene la tabla de composición en alimentos no es la española es la americana evidentemente por eso la utilizamos para aprender para jugar porque realmente lo que nos interesa en los talleres es diseñar una dieta a mis alumnos a veces les pido una dieta por en antioxidantes por si en un momento determinado me hace falta que no o una dieta rica en coenzima Q10 o muy rica en oleico entonces nos ponemos y jugamos con esta plataforma que insisto está online es gratuita cronometer es muy potente y con ella se puede aprender mucho en el momento que ya conocéis cómo funciona y sois capaces de generar dietas con distintos componentes para vuestro deportista evidentemente ya hay que recurrir a la tabla de composición de alimentos españolas sí o sí sin lugar a dudas y con software pues algo más potente que no sean online de todas formas este está muy bien porque además este permite hacer una distribución por horas de todos los alimentos que incorporamos y bueno la tabla de composición es americana pero tiene la ventaja de que la americana ya cada vez incorpora más alimentos mediterráneos de nuestro entorno entonces si sois hábiles somos a veces capaces de trabajar con ella de forma correcta y apropiada bien pues con esto termino básicamente insistir en que el oleico el tocoferol nunca superéis los 100 miligramos y por favor siempre que sea posible siempre dieta equilibrada ajustada con alimentos tradicionales muy variados y por favor huir de suplementos y especialmente antioxidantes solamente lo utilizamos puntualmente cuando tenemos que competir en un uso horario muy diversos y cuando ajustar la dieta allí es complicado es difícil entonces en esas situaciones a veces a veces si la dieta que tenemos en ese entorno no nos aporta la cantidad habitual de nuestra dieta mediterránea es cuando la incorporamos sino no hubo un tiempo insisto en el que incluso jugábamos con dietas pobres antioxidantes pero insisto que la hipótesis estaba bien pero realmente tampoco funciona el cuerpo humano está diseñado para la alimentación de nuestro entorno sin más pues muchas gracias y por favor las preguntas nos vamos a ahorrar mucho dinero en antioxidantes pero nos vamos a vamos a tener que destinar más tiempo a ajustar la dieta y a equilibrarla bien pues muchas gracias Jesús yo te voy a hacer una primera pregunta en relación al coenzima Q10 porque si es cierto tienes ahí agua no sé si no te has hidratado tú correctamente y me ha hecho falta no, no, bueno quería preguntarte porque el coenzima Q10 sí parece que hay un descenso con la edad ¿no? de su contenido entonces yo no sé si si a medida que cumplimos años desciende nuestro contenido en Q10 sí convendría en algún momento suplementarse o realmente con las adaptaciones dietéticas es suficiente sabiendo que no conviene tampoco tomar un exceso de carne y de algunos alimentos entonces no sé que tú ¿qué piensas? vamos a ver ahí hay un campo muy bonito de intervención de investigación hay que investigar más en ese campo es cierto que disminuye la síntesis perdemos capacidad de síntesis de Q10 pero no estamos seguros de si es una pérdida real per se asociada de la edad o porque cada vez nos hacemos más sedentarios porque realmente la síntesis de Q10 depende mucho de la actividad física cuanto más actividad física de hecho un sujeto activo con 60 70 años tiene unos niveles de coenzima Q10 como de joven no suele ser limitante entonces el problema evidentemente es que tenemos una masa de sedentario muy elevada muy alta y habría que investigar más en ese campo puede ser una buena una buena solución jugar con esa suplementación pero también con la dieta realmente la dieta española es muy rica en Q10 es muy difícil que a un sujeto de edad avanzada español tenga problemas con el Q si la dieta es normal es una línea de investigación preciosa yo también quería preguntar en relación a la edad sobre las recomendaciones la diapositiva final recomendaciones al atleta si es igual de tajante cuando nos referimos a atletas pues ya de edad atletas masters que llaman cuando cada vez pues incluso los mensajes de nutricionistas deportivos el mensaje directo es aumentar el consumo de proteína el suplemento de creatina todo para mitigar lo que es la sarcopenia o la pérdida de masa muscular evidentemente con el entreno de fuerza me gustaría saber su opinión y bueno enhorabuena por la charla que me ha gustado mucho muchas gracias pues realmente mi opinión difiere un poquito de la media difiere un poquito porque es cierto que con la edad el entreno tardamos más en conseguir las adaptaciones sobre todo las adaptaciones que tienen que ver con bioenergética mitocondrial las mitocondrias duplicar número de mitocondrias cuesta cada vez más con la edad y luego el desentreno es muy rápido rapidísimo pero es cierto que cuando se consigue un equilibrio no hay es decir los sujetos son capaces de rendir mucho y realmente no requieren no necesitan para hipertrofiar dietas hiperproteicas esa es mi opinión es cierto que hay muchos artículos lo que pasa es que se entienden mal bajo mi punto de vista puede estar equivocado es cierto hay prácticas deportivas en la que la suplementación con proteína es importante para nosotros sobre todo estamos hablando cuando hablamos de ultramaratones realmente cuando superamos los 42 kilómetros ahí no nos queda más remedio que jugar con dieta hiperproteica y entre periodo de descanso jugar con suplementos con aminoácidos ahí está justificado es imprescindible la recuperación es mucho más rápida pero también con carbohidratos ojo porque la reposición de glucógeno a fin de cuentas depende de esa carga de carbohidratos en ese periodo entonces muchas veces se lleva eso al atleta de edad realmente el atleta de edad viene entrenado no necesita una dieta distinta de hecho los datos que yo he mostrado de supercomplejos mitocondriales realizados por nuestros colegas en Suiza los supercomplejos mitocondriales además en un porcentaje muy alto eso se produce en atletas todos ellos son atletas por encima de 60 años de edad es decir que no pierden la capacidad de responder de adaptarse y además todo ello sigue una dieta normal por tanto yo creo que hay mucho cruce de información es decir llevamos carga de aminoácidos de proteínas etcétera porque funcionan bien en determinadas prácticas deportivas minoritarias y pensamos que el deportista de edad es de alto riesgo realmente estos deportistas rinden muy bien no necesitan dietas distintas esa es mi opinión y esa basada un poco en mi experiencia experiencia empírica no de laboratorio hemos estado hablando casi todo el rato de cómo mejorar la síntesis de la coenzima Q10 pues para crear para al final para obtener energía yo ahora vengo de estar dando clase de fisiología y nos han hablado todo el rato de acetil-coenzima A en ningún momento he oído la coenzima Q10 entonces ahora mismo yo quiero decir no sé si es que sean menos que todos los que hay aquí o que me falta algo por lo que entender que me estás diciendo que para obtener ATP necesitamos coenzima Q10 y nada de acetil-coenzima A es que son dos cosas completamente distintas acetil-coA es una molécula clave un paso clave limitante y en determinadas situaciones cuando hay un desentreno y se hace mucho uso de movilización de golpe de ácidos grasos nos puede generar muchos cuerpos cetónicos es decir requiere de muchas adaptaciones sobre todo una adaptación clave que es la que yo mencionaba anteriormente que era la piruvato carbosilasa es clave ese entrenamiento para generar cuerpos cetónicos en exceso y realmente no suele haber ningún problema con el acetil-coA si el entrenamiento es normal de hecho este entrenamiento que es el único problemático el piruvato carbosilasa se consigue en cinco días de entreno no hace falta más entonces el acetil-coA es un intermediario metabólico nos viene o viene de oxidar glucosa o ácidos grasos y algunos incluso algún aminoácido mientras que la ubiquinona el coenzima Q es una molécula clave en el transporte de electrones de mitocondria clave para generar un gradiente protónico en el espacio intermembrana y que luego la ATPase al revertir los protones genera ATP entonces son son moléculas completamente distintas y se mueven en contextos también deportivos muy distintos en el contexto de la charla que hemos estado viendo casi todas las dietas estaban vamos planteadas para gente deportista que tenían un control me imagino de los alimentos que ingerían bastante importante si hiciéramos como una traslación pero a población digamos de a pie que hacen un consumo elevado de productos digamos que son que presentan vamos los famosos radicales libres los edulcorantes aditivos y demás ahí en ese tipo de población si estaría aconsejado o que piensa usted el consumo de antioxidantes para digamos equilibrar y en el caso de que sí que estuviera aconsejado ¿cómo sería usted capaz de controlar ese balance del que nos ha hablado para que no sobrepasar? que realmente situaciones estresantes que requieran de toda nuestra maquinaria antioxidante pues probablemente las dos más intensas a las que nos enfrentemos de por vida sean la práctica deportiva una el nacimiento el parto tanto para la madre como para el neonato de hecho en el nacimiento natural el neonato pierde un 10% de neuronas por ese estrés oxidativo ojo son probablemente las dos situaciones que más requieran estrés oxidativo quimio radioterapia evidentemente es decir todo lo que es exposición a xenobióticos de todo tipo a intervenciones agresivas es radiante requieren evidentemente pero pero como todo en la vida depende te pongo un ejemplo si yo tengo un sujeto con cáncer al que le vamos a practicar una quimio una quimio radioterapia evidentemente a mí lo que me interesa es que cuanto menos antioxidantes tenga mejor de hecho esto lo estamos haciendo en modelo animal porque evidentemente los comités de ética nos lo impiden en humanos pero realmente a mí lo que me interesa es que haya muy poca carga antioxidante para que realmente el mecanismo de acción de quimio radio es provocar una generación de especies reactivas en cadena que mate a las células cancerígenas que mata también a células normales evidentemente salve si quien pueda después una vez que termine la sesión de quimio radio ya intervengo con la dieta para incorporar de nuevo antioxidantes probablemente no en cantidades superiores no hace falta en las cantidades habituales que para eso son las medias las que tenemos es decir ese es un ejemplo de intervención muy claro que yo tengo muy claro en mis esquemas mentales en la práctica deportiva no una persona por ejemplo que tenga tendencia a la obesidad o sobrepeso es que es que depende primero habría que saber por qué por qué tiene tendencia a la obesidad realmente uno de los mecanismos que yo he enseñado ahí el de la fusión mitocondrial da la impresión y sobre todo también el de supercomplejos mitocondriales realmente que se agreguen los supercomplejos dependen de dos o tres proteínas poco conocidas una de ellas es la Skafi esos ratoncitos que yo he mostrado antes de entrenando tienen una mutación de una proteína que impide que forme su supercomplejo estamos observando y comprobando eso lo hacen mis colegas de aquí de Madrid el CIN que cuando faltan esas proteínas no se forman supercomplejos y hay cierta tendencia a la obesidad igual que la obesidad a algunos tipos de diabetes es decir que realmente todo eso es un campo amplísimo que tenemos que conocer la mayoría de ellos se deben a polimorfismos génicos o a mutaciones o es decir que no dependen en sí tanto de la dieta en esos casos específicos evidentemente también es decir realmente un sujeto con sobrepeso con obesidad es una inflamación a fin de cuentas hay cierta asociación con mayor presión de especies reactivas derivadas del oxígeno pero es cierto que cuando intervenimos con excesos antioxidantes el efecto que producimos es peor eso lo tenemos lo acabamos de publicar en el libro de mis colegas Concepción Aguilera de obesidad infantil nuestro capítulo precisamente se llama antioxidante ángel o demonio y ahí lo que venimos a argumentar es precisamente ese problema también en obesidad tampoco hay que intervenir porque lo que genera es peor al final lo que realmente nos han enseñado lo que yo venía siempre aprendiendo es que lo que es peligroso es el radical libre pues es el que altera la ruta de metod y la manera de equilibrar ese radical libre es el antioxidante quizás no he explicado de forma suficiente o no he argumentado de forma correcta como realmente haya sido un problema mío que la especie reactiva derivada del oxígeno son imprescindibles en concentraciones medias bajas realmente cuando son muy elevadas es cuando producen todos esos efectos negativos asociados incluso a mucha patología a muchas retinopatías a algunas inflamaciones a algunas enfermedades cardiovasculares es decir en Parkinson hay gran cantidad de patología asociada a esas elevaciones tan altas pero la mayoría de ellas se deben más en un momento determinado a una mayor carga de antioxidantes que de antioxidantes pero claro tenemos que tener en nuestro esquema mental que cuando nosotros ingerimos muchos antioxidantes estos no los podemos reducir en su mecanismo de acción y se convierten en prooxidantes y eso es lo que tenemos que asimilar ahora el chip que tenemos que cambiar porque realmente es con toda la investigación de estos 10 últimos años la que realmente nos lleva a esa conclusión y luego cuando lo llevamos a la práctica en sí no solamente en deportistas élites sino en sobrepeso en diabetes etc nos funciona muchas gracias muchas gracias por la pregunta ha mencionado que los momentos en los que se podría valorar la utilización de antioxidantes sería pues ligado al uso horario o a viajes donde no había hay disponibilidad de alimentos pero yo tengo entendido por lo que me han comentado profesores el año pasado que momentos como competiciones varias competiciones un día o una competición que si se podría valorar el uso de suplementos antioxidantes en momentos de varias competiciones en un mismo día o competiciones alta intensidad con desgaste físico para favorecer la recuperación porque el año pasado sí que me comentaron que sí que es un momento son momentos puntuales no de forma habitual pero es otro sí efectivamente es decir estoy totalmente de acuerdo con tu comentario cuando a nosotros nos llega el el entrenamiento el volumen intensidad de entrenamiento de un deportista día a día con los micro macro ciclos encuadrados cara o competiciones evidentemente hay días que te encuentras con 7000 kilocalorías hay veces incluso semanas en las que hay que buscar una sobrecarga también de glucógeno con más base de carbohidratos evidentemente son situaciones a veces de 4 o 5 días en la que la ingesta de antioxidante es muy baja evidentemente ahí hay que intervenir y jugar lo puedes hacer a través de fruta verdura algunos elementos claves con vitamina E siempre vas a tener problemas evidentemente y por tanto son situaciones en las que tú vas a tener que hacer uso sí o sí de antioxidantes ojo y ahora es cuando ya entra la recomendación si yo tengo que utilizar un complejo evidentemente antioxidante siempre busco que sean equimoleculares hidrosolubles liposolubles y siempre busco que el tocoferol no me supere los 100 miligramos y siempre busco que el coenzima que uno me supere los 50 es decir siempre esas dosis medias bajas son mucho más eficientes que las dosis elevadas hay que buscar siempre dosis de suplementación muy parecida a la del contexto alimentario no más muévete como mucho yo siempre pongo cuando hay duda pues no duplicar como mucho triplicar la ingesta recomendada para los distintos antioxidantes y de esa forma te cura en salud siempre ahora se ha puesto de moda se habla mucho de la curcumina sí pero curcumina es es ambivalente realmente porque es un antioxidante también antioxidante con dosis además el límite es muy es muy próximo antiprooxidante y luego además como tiene tiene efectos muy parecidos a la capsaicina pues es un potente protector para determinados tipos de cánceres sobre todo nerviosos bueno gliales en fin pero nuestra experiencia en nuestro en el instituto de nutrición hay un grupo del doctor Ángel Gil que ha investigado muchísimo con la curcumina y al final las conclusiones son las mismas es más la curcumina no entra mucho dentro de nuestro contexto uniterráneo entonces ese es un factor también sumamente importante nosotros tenemos un modelo de dieta que es digamos el que nos están imitando en todas las regiones del mundo para qué vamos a incluir alimentos no están habitualmente en ello esa es otra de las cuestiones que siempre llevamos al extremo con nuestros deportistas siempre jugamos con la dieta tradicional clásica familiar profesor rodrigo de cuertas desde luego una magnífica presentación yo te quería preguntar porque hemos visto que para producir ciertas adaptaciones es necesario al menos un leve o moderado estrés oxidativo como por ejemplo el ejercicio que de forma crónica puede resultar como tú has dicho antioxidante existe en alguna situación así como idea de bombero en el que se pueda suplementar con antioxidantes en vez de con antioxidantes para mejorar o para adaptar el cuerpo a algún tipo de estímulo si no hay estímulos realmente pues bueno podría ser nunca lo había pensado realmente en un deportista no tiene mucho sentido porque realmente ya es una situación como describía de estrés oxidativo fisiológico una señora que vaya a dar a luz pues evidentemente tampoco a lo mejor en un sedentario a lo mejor sí ¿por qué no? pero no se ha investigado es decir puede que a veces nos llevemos sorpresas pero sí cabe esa posibilidad ¿por qué no? desde luego teóricamente pero habría que comprobarla en alguien que está sometido normalmente a un nivel moderado de estrés esa es la pregunta si hay alguien que está sometido a niveles tan bajos de estrés oxidativo que a lo mejor es beneficioso sí además es un mecanismo ampliamente conocido la hermesis realmente en cierta medida la base del entrenamiento deportivo no es más que esa el estímulo tiene que ser cambiante si el estímulo es homogéneo las células dejan de responder es decir si yo entreno mucho y siempre lo mismo al final estoy induciendo un desentreno eso ampliamente demostrado si no hago nada evidentemente siempre lo mismo las células no responden es decir que siempre hay que buscar cambios siempre estímulos a veces la dieta tampoco tiene que ser perfecta nos tenemos que equivocar es importante a veces equivocarse a veces introducir un elemento disruptor porque en cierta medida hacemos que las células respondan es decir que lo que hacemos con práctica deportiva macro y micro ciclos hay que llevarlo a todo la dieta también es decir tampoco hay que ser disto a rajatabla es decir a fin de cuentas la dieta equilibrada semanalmente yo me encargo de que sea equilibrada semanalmente pero no día a día porque hay que buscar ese elemento de irrupción gracias ¿Alguna otra pregunta? a concluir oficialmente para la... bueno pues Jesús yo creo que ha sido una magnífica conferencia creo que nos ha gustado a todos hemos aprendido mucho yo desde luego darte de nuevo las gracias por compartir esta tarde con nosotros daros las gracias a todos por vuestra asistencia y también por las preguntas y con esto concluimos el día de hoy nuestra próxima conferencia es el 12 de diciembre y ahí os esperamos para la siguiente jornada muchas gracias y otro fuerte aplauso para Jesús muchas gracias aplausos gracias a todos y a todos